¡El bebé está ayudando! ¿Quién es su biberón? ¿Dónde está el lecho para su biberón? ¡Mamá! ¡A todos los niños! ¡Ríen de mí con peruca, pedo! ¡Mamá! ¡No hay nada de comer! ¡Listo y hasta los huevos! ¡Te he dicho que no digas tacos! ¡Mamá! 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 ¡Sincalar, muchachito! ¡Incalar, muchachito! Sabes que no es fácil, pero intenta dormir. La próxima semana podré irse aquí. Tendréis galletas y jamón, y hamburguesa, y pollo, y patatas fritas, y queso, y chocolate, y regalíos. Y leche con besana para el pequeño. ¡Mamá! 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 ¡Hola!